México en 1933, entonces mi papá se metió en la política para ser presidente del pueblo y hubo un hombre que les dijo a todos que Francisco Galindo no era ciudadano mexicano, que era ciudadano americano y si era, entonces mi papá se puso Francisco Galindo Calderón y ahí hay un doble en la política según me platican, mi abuelo era rico cuando la gran depresión se hubo en Estados Unidos que no había trabajo, no había comida creo que fue el presidente Truman o el presidente Roosevelt uno de ellos les dijo a todos los mexicanos, filipinos, chinos que estaban en Estados Unidos que el que quisiera ir para su patria para su pueblo que les daba permiso para que se llevaran todas las propiedades entonces mi abuelo se fue para la Chihuahua So they took away all the land? y compraron allá un rancho mi abuelo tenía vacas, electrostores, carros, todo ¿in México o aquí? aquí en Estados Unidos ¿Y en Roosevelt? Sí, ahí vivía en el lobby, New Mexico de primero, mi abuelo me platicaba un hombre que trabajé con ellos en lobby que mi abuelo fue de los primeros hombres que tuvieron un carro self-star fue de los primeros con canta que estaba en este ¿verdad? y el me dijo tenían dinero, eran ricos y tu abuelo fue de los primeros que tuvo un carro self-star self-star y mi papá se metió en una política en México y comenzó a vender vacas comenzó a vender todo y después mi abuelito, que pobre otra vez pero sí tenían los dos ranchos allá todavía tenemos una casa enojinada, Chihuahua yo me vine en el 1945 para Estados Unidos y mi papá y mi mamá se quedaron enojinada mi mamá se moró en 1940 47 entonces mi papá vendió un rancho que tenía en la casa y se vinieron para presidio Texas en 1947 y la casa ahí la tenemos cada vez que yo para México que año pasado fue y cada vez que yo voy yo la visito porque quiero mucho esa casa y me creo ahí murió mi mamá y yo hablo con la gente ¿y dónde está la casa? ¿eh? ¿o dónde está la casa? ¿a qué? ¿dónde está la casa? ojinada en Chihuahua ojinada en Chihuahua ahí está la casa todavía ¿todavía? ¿eh? ¿todavía está? sí cada... es que yo no he ido para allá pero cada año mis hijas me llevan voy para la casa allá yo un poquito voy para la casa y hablo con las gentes y les digo que esa es la casa de nosotros y de ahí me creyó es que siempre que vengo vengo a ver la casa es retratarla y me dicen pásale, pásale y yo entro para adentro pero me da mucha tristeza porque hay una mamá y la casa pues como la dejó mi mamá ¡wow! 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 pero mi papá fueron tenga dinero allá en Málaga y allá en Lobby en Nuevo México ok allá